Finalmente ha sido la mesa del Congreso de los Diputados la que ha tomado la responsabilidad de suspender a los independentistas presos. Así lo ha anunciado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, tras la controversia con el Tribunal Supremo. El órgano rector, que cuenta con nueve miembros, ha dejado sin derecho y obligaciones a Oriol Junqueras, Josep Ruhl, Jordi Turull y Jordi Sánchez, con los votos a favor de PSOE, Ciudadanos y PP y en contra de Podemos. La cuestión es ahora, ¿qué ocurre con las actas? El líder de Esquerra Republicana ya había adelantado su decisión. Nuestra intención es renunciar al acta en el Congreso de los Diputados para recoger el acta en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, a mí me afecta relativamente poco. En caso de que el resto de los diputados suspendidos entreguen también sus actas, el siguiente en la lista de sus formaciones ocuparía el asiento. Pero si las mantienen, algo que les permite la ley, el número de parlamentarios con derecho a voto sería menor y, por tanto, también la mayoría absoluta. Por lo que Pedro Sánchez no necesitaría de los independentistas para ser investido presidente.